Bueno mi gente, hoy vamos a tener un día de almuerzo en familia, este es nuestro día con muy corriente almorzando Así es Y estamos aquí con una comida exquisita, favorita de las niñas ¿Qué vamos a comer, Luisa? Vamos a comer carne, carne echada Vamos a echar arrocito Brócoli, imagínense, mis hijas comen brócoli Tiene habichuelas, voy a mostrar esa horquita Tiene habichuelas, zanahoria, cebolla y brócoli ¿Qué es lo principal que hacemos antes de comer? ¿Quién va a empezar a orar? ¿Quién va a empezar a orar? ¿Pero por qué yo? ¿Quién va a orar tú? ¿Qué? Ahora, Luisa, por favor Bueno, yo, yo, yo Señor, gracias por ti Deja que ella hable y dejas hablar tú Dale ¿Puedes ser más chiquita? Por eso, mi amor, si hay una más chiquita, pues deja que ella ore primero Y después, cuando ella termine, oras tú enseguida Dale Señor, gracias por este alimento Gracias por ponernos panel en la mesa Gracias porque tenemos Actitud, oraciones y vacas ¿Qué? ¿Ora tú? Ya termina orar tú, mamá ¿Ora? Ya, ya termina orar tú Y que bendiga a aquellos que no tienen familia, Señor Y a todos los que están viendo este video Que si tú los bendigas Que no les hagas falta al pan Eso es, a ver Ahora sí, ya De jugo tenemos tomate de árbol Porque a Luisa no le gusta el tomate de árbol Solo porque le pega ahí, mamá No sé, María, come Ya, come, mamá Yo le he hecho milagreta Porque a mi brócoli le gusta así, solo Sin milagreta, sin nada Pero como estamos bajos en sal Bajos en sal Y Paola hoy se pasó un poquito de sal Porque la carne se le siente la sal Está normal, mamá Todo día no puede ser insípida la comida No es insípida Nos estamos cuidando la salud Comiendo bajo en grasa Bajo en sal Bajo en azúcar Escucho chonchitos Todavía las estoy enseñando a que coman Con la boca cerrada A hablar con la boca ayer A mí me encanta el brócoli Miren cómo dulce parece a comer el brócoli Niños, aprendan Miren cómo Luis Alejandro se comió Uy, no lo botes así, mamá Come carne para que no se llama tanta brócoli Miren cómo Luis Alejandro se comió el brócoli Niños, aprendan Ay, mami Mami, yo que no tengo un brócoli aquí Paola me echó un locoso de esto Abortala Ella es Paola Jesús, no está para acá Jesús Los niños buscan... No, mentira Aquí todos dicen que yo soy la que más rápido como Miren, ya está terminando Esa mujer es una locomotora Va a comer una catapila Yo no sé cómo llamarla Aquí todos los días Cuchillo y trinche Trinche y trinche Pero es que yo digo que la comida no es para verla Sino para disfrutarla La verdad es que yo La verdad es que yo he enseñado a mis hijas A todas tres De que se tienen que comer lo que haya Aquí yo no acepto ninguna Y que a mí no me gusta esto Y que yo voy a comer Yo no voy a comer esto A mí hazme esto No, señor Si vamos a comer arroz con huevo Arroz con huevo comemos Arroz con huevo Si vamos a comer arroz con queso Arroz con queso comemos Arroz con queso Y que a mí no me gusta el tomate Que a mí no me gusta la cebolla Que a mí no me gusta el ají El pimentón La ensalada Ya escuchaste Aquí eso no se ve Aquí eso no se ve Aquí Y si Paola no le gusta Se lo cojo El tapete me merece mucha carne un día Ah, si no le gusta Y ahí tienes ensalada Así que te la vas comiendo Mi hermano Porque eso no se va a comer Toda Todita Mira A mí me gusta toda la fruta Toda la verdura Sí, a mí me gusta A mí lo que no me gusta Me he hecho las verduras Bueno, que se te exploten Pero que lo comes Sabes que te cuento Que salió a Paola Y que no comía ñame Porque se le inflamaba Las piernas Y eso era mentira Puede ser que Paola Hacerte esas arcahueterías Y que se le inflamaba Las piernas Puede ser Que Paola Hacerte esas arcahueterías No, yo no le hice más nada No, no le dejo Salud A mí me gusta todo A mí lo que no me gusta Es el jugo de tomate de agua A mí lo que no me gusta Es el jugo de tomate de agua Ya, verdad Es lo que no me gusta Y prefiero tomar agua Y eso que ya te gusta Prefiero tomar agua Pero no te gusta Pero cuando te ves apurada Lo tomas Cuando me ves apurada Sí me lo tomo Pero de gusto Es lo que es carona Bueno, sí carona Mi mamá compra como una bocina De tomate de agua El mamá no tiene que más rinde ¡Ay! Debaño no me tomo frutinho Porque hace daño Es por lo que dice frágil No, no, no ¿Frutinho? Más que la tripa ¿El frutinho? No, no El frutinho es lo mejor Tiene vitamina A, B, C Te voy comiendo de la ensalada también ¿Qué es eso? No te pasa Que luego tengo más poca Niño, miren tú María, cómo se come El brócoli Las frutas Las verduras Y por eso que ella es una niña Que es muy fuerte Los niños Que se comen las verduras Se comen las frutas Se comen los granos Cuando le hacen fríjoles Crecen Crecen, cierto ¿Pero por qué no tienen frutillo Con puente grande? Bueno Pero que tú creces Con los cumpleaños Con los años Tú no creces Con las verduras Las verduras Son zonas ¿Quieren? Ya lo sé ¿Cuánto se dice? Dale con la boca llena Que estás comiendo Ajá, te vi Se te puede bajar la presión Yo siempre termino A tratar de mi mamá ¿Cuántas reposas? Mira, primero termina mi mamá Después termino yo Después termina mi papá Y después termina Porque tenemos esa secuela Nosotros Bueno, mi gente Chao 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 Chao